¿Por qué no han funcionado los programas de cultura ciudadana en el Transmilenio? Por supuesto, habló del papel del héroe, Fisirutu habló de la cultura en función del héroe y justamente esa figura del héroe fue la que rescató a Antanas Mocos. Desafortunadamente, en las alcaldías que le siguieron, este tema de cultura ciudadana no logró incorporarse en las estrategias y políticas de movilidad. Cuando se habla con la gente sobre el tema de movilidad y cultura ciudadana, por ejemplo, todavía quedan en el inconsciente colectivo los recuerdos de Mocos en sus primeras alcaldías. Pero también ese recuerdo y también esa ausencia en las alcaldías siguientes sobre la figura del héroe hizo de que ya no surgieran desde arriba, sino desde abajo, las iniciativas de cultura ciudadana. Es decir, desde los colectivos. Desafortunadamente, se ha creado una especie de masa crítica que anhela la cultura ciudadana, pero que ha estado, digamos así, vulnerada por la sensación de inseguridad donde se construye la cultura ciudadana. Transmilenio, por ejemplo, pues promovida rapidez, comodidad, seguridad, pero la parte de seguridad se ha ido vulnerado. Vale la pena recordar la encuesta que salió hace unos días en la que se le preguntó a las mujeres si se sentían vulneradas y Bogotá salió registrado en primer lugar. Y una de esas preguntas era que si las mujeres esperarían ayuda de alguien que la estuviese atracando entre el sistema y la respuesta fue que no. Eso demuestra, como decíamos hace unos minutos, que la cohesión social, la agrupación en torno a unos valores se ha perdido. La cultura ciudadana en Transmilenio, digamos que refleja un poco lo que es la sociedad. Los malos comportamientos que se han percibido últimamente tienen un génesis. El génesis viene, pues de lo que hablaba José Lennio anteriormente, de la norma social más que de la norma legal, en donde también va incluido la norma moral. Y eso es lo que se ha transgredido. ¿Por qué? Desafortunadamente en nuestra ciudad, si hablamos de movilidad o si hablamos de tránsito mejor, nosotros no tenemos autoridad en la ciudad. No existe una autoridad de tránsito en la ciudad, sino simplemente existe un convenio con la policía de tránsito. Entonces quiere decir que nosotros no tenemos como ciudad una autoridad que nos haga cumplir esa norma legal. ¿Qué pasa? Que la norma social, o sea, el arremedar al otro, si yo cómo me voy a comportar bien, si el otro se comporta mal. Si el otro por el atajo le va mejor, ¿y yo por qué tengo que seguir por acá? Tengo que aprovecharlo, eso es lo que ha pasado. Uno de los problemas más sentidos es el por qué la cultura ciudadana no ha podido desarrollarse de manera sostenida. Es por la carencia de un proyecto de largo plazo, un proyecto colectivo de ciudad. Es decir, cuando se inició todo el proceso de cultura ciudadana, fueron tres periodos en donde el primero de Mocus, después Peñalosa, se implementó un proyecto que fue el proyecto Bandera Insignia de la Ciudad, como fue Transmilenio, y posteriormente se continuó. Y hemos tenido los últimos tres gobiernos, obviamente por la falta de claridad sobre los proyectos estratégicos de la ciudad y de poder construir un imaginario colectivo de que ocho millones de personas qué tipo de ciudad quieren o qué tipo de ciudades idealizan o qué visión de ciudad tienen hacia el futuro. El futuro es un futuro de 20, 30 años. Pues obviamente deja en el sentir de la población la sensación de que no sabemos para dónde vamos. ¿Qué falta por hacer? Esperar que los próximos alcaldes retomen el tema de cultura ciudadana, lo lideren, y que desde los colectivos se hace fuertemente para que tanto desde arriba como desde abajo la cultura ciudadana ya sea una masa crítica, ya sea una característica aquí en ciudades como Bogotá. Escuchar la opinión de Celio Nieves Escuchar la opinión de Rigoberto Niño Escuchar la opinión de Dios